mire fíjense en usted ahí que ya se empezó a incendiar ha empezado a arder ahí le puede demostrar la potencia que tiene un sistema a probar si anda arrancó mira hola amigos bienvenido nuevamente este canal cotas y ecosistema vamos a hacer una prueba que me pidieron algunos de los suscriptores que es hacer andar un motor de stirling con esta placa solar este es un concentrador que va a concentrar todos los rayos en un punto y ya lo hemos visto cuando yo lo presenté a 100 cocinando unos huevos hay un vídeo que hice ese trabajo esto es un papel lo voy a poner al sol y lo voy a tratar de quemar para que vean la energía que tiene este sistema en este momento estamos concentrando todos los rayos solares en un punto parecido a lo que hace una lupa y debería quemar ese papel porque la temperatura es muy alta mire fíjense en usted de ahí que ya se empezó a incendiar ha empezado a arder ahí les puede demostrar la potencia que tiene un sistema la idea es con este sistema parabólico calentar el cilindro de un motor stirling como me lo propuso alguno de los suscriptores y probar si funciona en este caso ustedes ven que el papel se incendia en forma bastante rápida creo que no demoró ni un minuto es muy rápido se hizo lo voy a seguir quemando para que vean bien bien el detalle lo mismo que ustedes están viendo acá lo voy a hacer poniendo un motor de stirling en el centro focal bueno ahora vamos a ir al motor de stirling lo voy a poner es justamente ahí donde está el fuego que es el centro focal bueno ahora voy a calentando el motor y voy a probar si anda arrancó mira imagínate si imagínense si lo hiciera bien se está quemando la gracia que tiene el pistón porque yo lo toqué con la mano pero fíjese lo bien que anda voy a tratar de hacer un motor grande con un espejo grande para hacer un generador de electricidad que se pueda utilizar porque eso es un sistema muy débil pero para la prueba es suficiente si funciona está funcionando con la concentración del sol bueno ese disco que es un disco de computadora ese disco que está ahí lo puse para que el calor no me caliente la parte de atrás del generador porque tiene que haber una diferencia temperatura entre el cilindro adelante y el cilindro de atrás si no no se produce el trabajo mecánico en este caso estamos calentando con el sol la parte de central como le dije el disco ese brillante que tiene es una pantalla para que el sol no me caliente la parte de atrás del motor porque inmediatamente calienta la parte de atrás no hay diferencia de temperatura y el motor no funciona en este caso tiene que estar esa pantalla que ustedes están viendo ahí que es un disco de un disco rígido de computadora que yo saqué del interior con esto que ustedes vieron es posible generar energía con un concentrador en realidad es muy poca la energía que produce porque es un motor de muy poca potencia voy a intentar de hacer un espejo grande un sistema parabólico grande con un motor grande me va a llevar su tiempo pero es probable que funcione y por lo menos se pueda cargar una batería con esto prende un foco un foco led nada más amigos si le gustó denle like y sigamos en el canal que está funcionando muy bien hasta la próxima